Llegamos a la mitad de 2024 y podemos afirmar que no va nada mal, ¿no crees? Especialmente cuando consideramos que el año pasado fue uno de los mejores en las últimas dos décadas. Así que prepárate, llegó el momento de ponernos nostálgicos para recordar los mejores videojuegos de la primera mitad del año. Senua Saga – Hellblade 2 No se puede culpar a quien ingenuamente pensó que Senua Saga – Hellblade 2 sería una especie de God of War. No es extraño porque Ninja Theory pasó a ser propiedad de Microsoft y durante años gozó de la certidumbre directiva y financiera, sin perder el enfoque para que esta secuela apelara a más de lo mismo, pero mejorando el aspecto audiovisual y preservando la esencia de Hellblade más que como un videojuego, como una experiencia. Hellblade 2 tal vez no sea ese diamante pulido que se anticipó, pero sí una experiencia memorable y emotiva que incluso permite disfrutar en plenitud sus partes buenas y malas. Aquellos momentos que parecen eternos, resultantes de decisiones equivocadas de diseño, como las secciones en cuevas, valen la pena al llegar al clímax de cada arco narrativo que acompaña la salida de Senua en busca de conocimiento y venganza. Hellblade 2 es un gran juego si consideras su duración, su accesible forma de consumo y el hecho de que simplemente puedes descargarlo en Xbox Game Pass. Definitivamente, una experiencia que vale la pena vivir con audífonos y uno de los mejores juegos del año. Stellar Blade Sí, lo sabemos. Stellar Blade dio mucho de qué hablar a causa de Eve, su bella protagonista. Pero detrás de la polémica hay un hack and slash excelente que sabe combinar con elegancia y coherencia, elementos de otros títulos para crear una aventura gratificante que brilla con luz propia. La estrella es el sistema de combate ágil y refinado, que nunca deja de evolucionar y sorprender. La historia, los personajes y las misiones secundarias podrían ser mejores, pero en general, este proyecto de Shift Up es divertido y con acción de alto octanaje. La cereza en el pastel es su bella dirección artística y su banda sonora melancólica, que se quedó grabada en nuestra mente. Ah, también recibe contenido gratuito con regularidad. Helldivers 2 Helldivers 2 fue una bocanada de aire fresco y una bofetada a la industria AAA, pues es un fascinante juego de disparos cooperativos centrado en la diversión sin pretensiones. Su gran popularidad es un claro indicador de lo que un diseño bien ejecutado puede lograr gracias a que tiene una fortaleza sencilla. Permite sumergirse en un cinemático e impetuoso caos intergaláctico centrado en la cooperación y el compañerismo. En pocas palabras, Helldivers 2 es un juego cooperativo gratificante, divertido y con violencia exagerada que resulta hilarante. A pesar de su crecimiento explosivo y rápida disminución, Helldivers 2 continúa con una base segura de fieles que asaltan con alegría y compromiso los numerosos planetas en la interminable campaña intergaláctica. Sin duda, el juego de Arrowhead Game Studios demuestra que, incluso en una era dominada por los juegos como servicio, repletos de microtransacciones, una entrega bien diseñada y enfocada en la diversión pura puede triunfar. Es incuestionablemente divertido e hilarante, un brillante recordatorio de que lo que realmente importa en un videojuego es la diversión. Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 es un caso muy particular. Es un juego de culto que ha generado reacciones mixtas. Se trata de un RPG de fantasía medieval repetitivo que comunica el mensaje equivocado. Le faltó pulido y fue terminado con prisa. Muchos consideran que difícilmente justifica su etiqueta comercial inicial de 70 dólares, sin mencionar la polémica tienda de microtransacciones que pone en cuestionamiento la mera existencia de las implacables y oscuras mecánicas de juego, mismas que hacen de Dragon's Dogma una franquicia de culto. Sin embargo, para los que están familiarizados con la franquicia, Dragon's Dogma 2 vale cada centavo. La jugabilidad de combate es poderosa, divertida y trepar el lomo de las criaturas gigantes es sorprendente, simplemente épico. Se trata de un mundo con un sabor muy particular, listo para ser descubierto a tu propio ritmo y con un misterio al final de la aventura que amerita que lo termines varias veces. Todo esto hace que Dragon's Dogma 2 sea una experiencia de juego recomendada y, sin duda, de lo mejor del año. Prince of Persia The Lost Crown Prince of Persia llevaba tanto tiempo dormido que ni nos acordábamos de que existía. En el Summer Game Fest de 2023, su regreso fue extremadamente sorpresivo, pero esa emoción no se compara con jugarlo en enero pasado, cuando pudimos confirmar que volvió para quedarse. A pesar de que ahora se mueve en ambiente 2.5D, El Príncipe nunca se había sentido tan cómodo, natural, veloz y ágil. La fórmula de los Metroidvanias le queda de maravilla porque le da espacio para que el movimiento, el combate, la exploración, los acertijos y el ritmo sean espectaculares. Es difícil destacar solo un detalle de The Lost Crown, porque las peleas contra los jefes son difíciles pero emocionantes. El parkour es sublime, la progresión es muy satisfactoria y las habilidades como regresar el tiempo resultan muy ingeniosas. Afortunadamente, Ubisoft parece feliz con los resultados, pues prepara nuevo contenido y hasta una expansión para los próximos meses. Nosotros estamos más que contentos. Paper Mario The Thousand Year Door Parece que los RPG de Mario tendrán un resurgimiento entre remakes y nuevas entregas, y Nintendo dio justo en el clavo cuando trajo de vuelta Paper Mario The Thousand Year Door. Además de ser uno de los mejores RPG del plomero, es una de sus entregas más destacadas gracias a la combinación de historia interesante, guión sumamente gracioso, personajes memorables, combate muy divertido, ritmo perfecto y mucho más. A pesar de que el remake agrega poco a la versión original, de hecho corre a menos FPS, es una gozada tener a The Thousand Year Door en una consola más moderna y sobre todo que también es portátil. Es un título perfecto para jugar de viaje o en la sala. Su versatilidad es clave para que lo recordemos tanto, pues jugando con Mario, Peach y Bowser, el tiempo se pasa volando y por algo es uno de los títulos más queridos por los fans de los RPG del bigotón. Like a Dragon Infinite World Hay muchas razones para enamorarse de la franquicia Yakuza. Tiene historias apasionantes, personajes extremadamente carismáticos, un sistema de juego entretenido y un montón de contenido secundario que va de lo valioso a lo ridículo. Sin embargo, la principal razón se encuentra en que es una franquicia que entiende qué significa ser un videojuego y eso le da mucho corazón. Like a Dragon Infinite World es la prueba de todo eso. El más reciente lanzamiento de Ryuga Gotoku Studio está lejos de ser perfecto. El combate tiene detalles que pulir y el diseño de dungeons es pobre. Sin embargo, todo se compensa con sus fortalezas. Estamos hablando de una narrativa tan esperanzadora como desgarradora y de un videojuego que entiende que no siempre hay que tomarse todo tan en serio, por lo que se permite ser ridículo para que pases un rato increíble. Infinite World es un viaje increíble e inolvidable. Tekken 8 Tekken 8 tenía una misión difícil, atraer a nuevos jugadores sin abandonar la profundidad que los veteranos aman. ¿Lo consiguió? Sí. Gracias al nuevo Hit System y el control simplificado, se consolidó como uno de los juegos de lucha más sofisticados, profundos, divertidos y accesibles de la actual generación. Si bien los micropagos y demás prácticas de monetización que llegaron después del estreno mancharon su nombre, Tekken 8 aún es un excelente juego de peleas que brilla con intensidad gracias a su increíble apartado visual, su modo historia épico y su gran roster de personajes. Un imprescindible para los fans del género. Final Fantasy VII Rebirth El remake de Final Fantasy VII busca hacer realidad ese imaginario que tuvimos al jugar la entrega original de 1997. Hasta ahora, más allá de lo que suceda en cuanto a ventas, el resultado ha sido muy positivo. Este año vimos la llegada del segundo capítulo de este ambicioso proyecto, donde salimos de Midgard en calidad de rebeldes y renegados para iniciar una gran aventura. Final Fantasy VII Rebirth apostó por el mundo abierto con resultados variados, pero en general salió bien librado. Cuando vemos el horizonte, el sentido y la escala anticipan un arco lleno de acción, diversión y drama. Como el remake, esta entrega cumple al hacer realidad esa visión actual, con alguna que otra libertad respecto a lo que antes era abstracción, mención o linealidad marcada por los límites de la época. También cumple con crece su cometido de apelar a la emotividad, pues te hace sentir parte de un equipo que quiere salvarse y salvar al mundo. No hay debate. Final Fantasy VII Rebirth es uno de los mejores juegos del año. Elden Ring Shadow of the Earth 3 Cuando cuestionaron a Hidetaka Miyazaki sobre la longitud de Elden Ring Shadow of the Earth 3 comentó que tendría más o menos la extensión de Lind Ring. El creativo japonés mintió. Shadow of the Earth 3 es un intrincado emparedado de zonas que evocan el aberíntico y místico diseño que nos asombró hace más de una década en Dark Souls. En otras palabras, Shadow of the Earth 3 redefine el sentimiento de aventura original, lo dota de verticalidad y entrega una retadora experiencia que regala postales audiovisuales difíciles de olvidar. Es un viaje épico, el punto álgido dentro de la escuela de diseño de From Software, que lleva décadas construyéndose. El resultado de esta hazaña es un paquete que redefine la expectativa de los contenidos descargables, pues compite contra expansiones consideradas como las mejores que se han hecho, como The Witcher Blood and Wine, que fue galardonada como juego del año en diferentes certámenes y publicaciones. No dudamos que este destino lo comparte el más reciente y único DLC que tendrá Elden Ring. Pero suficiente de nosotros, es tu momento de compartir los mejores juegos que has jugado este año. Nosotros nos retiramos por ahora, en lo que preparamos otro conteo. Espera pronto la lista de los peores juegos de la primera mitad del año. Mientras tanto, no olvides darnos like, comentar y suscribirte para recibir el mejor contenido de videojuegos, solo aquí en Level Up.